hola buenas tardes saludos aquí estamos en la montaña de la montaña del como se llama? del oso grande? bitbear? andamos con mi compa Leon Moran hoy venimos a preparar este pino está chico nos quedó unos 50 o 60 pies pero bueno el vídeo queremos hacerlo del chicane aquí está el chicane en una línea muchos me estuvieron preguntando que si el chicane lo podíamos usar con un cordino ya sea un prusio o cordino como lo quieran llamar bueno aquí él lo va a trepar con el chicane y el zig zag así que el zig zag plus o el nuevo que no trae un swivel o un destorcedor así se treparía con el chicane y el zig zag entonces aquí yo lo voy a trepar con el nudo con el cordino la verdad el otro día lo estuve usando y me gustó se siente suavecito también muy suavecito hasta mucho mejor que el road grange el original no estoy diciendo que no sirve el road grange pero me gustó más que el road grange la verdad entonces porque mire como pueden ver nomás le estoy agarrando sin pesa abajo y sube suavecito bueno ahí ya agarra ahí está vieron entonces tiene muy buen para subirlo con el sistema se sube suavecito como se usa con el cordino como lo usé yo pues él lo va a trepar así con su chicane y el zig zag no es necesario que tengan una polea de tres de tres ojos porque porque en uno va a ir el chicane y el otro va a ir el cordino con el mosquetón aquí pues no sé que le puse esta polea y para el chicane no sé si saben pero necesitan esta este tipo de mosquetón que es una ok necesitan un mosquetón especial para el chicane porque le digo que es especial porque no le entra cualquier mosquetón ya sea un DM no le entra ahorita le voy a enseñar por qué no le entra este es un mosquetón DM que tiene las mismas aberturas pero no no entra en el chicane no va a entrar tiene tauval aquí tiene como unas pues esto no lo deja pasar entonces automáticamente este queda descartado para el chicane aquí tendrían que usar el mosquetón de de pexel es el que recomiendas pexel porque entre estas rajaduras o canalitos que tiene aquí entre chingo mande si yo aquí lo voy a hacer así quedaría ahorita vamos a enderezar no crees que entonces el don también está apenas está agarrándole al chicane entonces vamos a ponerle un poquito de peso aquí o sabes que está pasando es que el pantalón tiene que ir el furacienda tiene que ir arriba del pantalón déjame lo quito si yo por eso me puse el cerrucho para que lo amarrara porque si no no te deja pasar primero que nada vamos a hacer vamos a poner el chicane chicane es fácil de ponerse ahí está así queda fácil de quitarse fácil de instalar ahí está suavecito ahora vamos a hacer un nudo hagan el nudo que más les guste ustedes yo voy a hacer el ramborista hitch pues tengo que trepar con mi nudo para que se mire bien ahí está el ramborista hitch ustedes trepen con el nudo que más les sea útil ah el prusik digo el el la polea pues antes de poner la polea sería poner bueno ponemos el mosquetón mucho mejor va si aquí este ya lo sea ya sea que lo pongan de este lado del otro lado yo lo voy a poner así primero ok y ya instalaría el chicane aquí ahí está ahí queda derecho bajo el prusik uso otro mosquetón conecto el prusik un ojo de ahí a la polea al otro ojo del prusik si quieren que está muy largo ahorita es que este prusik es de 28 ya no hay que dar ya ya le voy a dar vuelta para si es que es la altura ok lo conectan a su puente recuerden que antes de empezar a trepar un nudo o cualquier sistema hay que testearlo o hay que estar seguro que lo va a sostener ahí está suelto creo que está seguro me bajo un poquito ahí está sigue bajando otra vez para arriba para testarlo ahí está ahora lo voy a poner a mi ascendedor de pie lo conecto al turbo pechera ahí quedó ahí le voy jefe vamos a ver mire que bonito sube tengo que agarrar ahí si mire no sube chingones mire y se detiene su besito así que vamos a ver conecto aquí ahí quedó listo mire está muy seguro el chical vamos a bajar un poquito ahí está voy a dar un va voy a hacer que baje recio para aquí mire suelto ahí está brinco siempre con cuidado porque ahí está creo que es una chulada ok y y ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Oh, está perro! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya te acabó la condición? Sí, ya. No, es que estaba planeado todavía a los locales. ¡Suscríbete! Siento que se me va el aire aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí andamos así! Una vuelta de... ...360 grados a ver si lo puede. Ya no puedo girar. Saludos, compañero. ¿Qué dice, compañero? ¡Qué chulada! Ya tenemos para mañana aquí, ¿no? Sí, sí. Si sale el sofá lo morrido mañana. Sí. Bueno, está el... ...Chican... ...con Prusik. Creo que es una chulada. Bueno, a mí me gusta. Me gusta treparlo así. Usa más el... ...Chican que el Rock Range. Sube muy suavecito. Tiene buena fricción aquí. Está en el zig-zag. Miren. Zig-zag. Ay, ay, ay. Ya no puedo lado porque... ...ya van... ...dos o tres veces que subo. Y aquí como que se me va el aire y me engacho. Ahora, pues... ...saludos y trepes seguro. Dígales, Feliz Navidad, hombre. Eh, Feliz Navidad, ¿qué? A todos los ramboristas. Eh... ...saludos y... ...feliz nuevo... ¿Cómo dice? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Que ya vienen, camino. Que pasen unas felices fiestas. Bueno, Navidad... ...y Feliz Año Nuevo. Ándale, fue un fuerte abrazo y yo nos estamos guachando. Ándale. Aquí de las alturas, sí. Nosotros no descansamos. Es como un deporte ya. Nevando. ¿Ah? Nevando, ¿no? Un deporte, pues. Nos lo agarramos como trabajo. Bueno, aquí no es trabajo. Es un deporte que... ...nos gusta trepar. Y... ...y luego, ¿cómo se dice? Ver la vista, ¿no? Sí. Ven la vista, aquí de un lado. Es una otra área, pues. No estamos en casa, entonces... ...se nos hace chingón. A ver si mañana vamos y... ...conseguimos unos árboles más altos que este. Para subirnos de uno. Jajaja. Ahora le pasa. Venga, está todo. Jajaja. La primera vez estaba más mejor. Estaba chocando el pinche árbol. Para valientes aquí. No sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. No, está bien pinche alto. Pero... Ya está. No, está bien pinche alto. No, está bien pinche alto. No, está bien pinche alto. Vea qué pasa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pinche loco! ¡Pinche loco! ¡Pinche loco! ¡Pinche loco! ¡Pinche loco! ¡Pinche loco! ¡Vámonos! ¡Hijo de... Más lejos yo creo ¿Más lejos? Más lejos... Aquí Sí Ándale Ahí mira ¡Jale un madre! ¿Sí cayó? Sí Cayó chingón Ahora Ahí está ¡Cuidado! No Yeah No 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 ¡Suscríbete! Sí, ese ya está listo. ¿Le das vueltas a esta madre o te lo dejas así? No, así se lo dejo. ¿Así lo dejo? Sí, en el zig-zag. Nomás que en este es diferente. No, Pedro. Voy a ajustarlo a ver si quiero. Ahí está, no creo que agarro bien. ¿Ya se lo tengo a Pedro o no? No, ya está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, está perro, hombre. Voy a ir quebrando los tronquitos, eh. Ahí le vanno el tronquito, jefe. Ahí le va un tronquito, jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Tronquito! ¡Tronco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡cesup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí está no me moriré que venga, le voy a decir que yo que te voy a decir que yo que la voy a decir que yo que la voy a decir que yo que la voy a decir ah no mames, agarres un hielito jefe, agarres un hielito mira que ha llegado, me ha subido más arriba si, ya que chulada de vista va mira, que chulada que el hombre que le dije jefe, no pinche paisaje esta de poca, mire su madre, pino de pues yo creo que unos 100 pies mínimo unos 100 pies aquí andamos, gracias a dios nos permitió ver esto ahora se acaban las vacaciones pero para nosotros vacaciones si es diversión, bueno siempre trabajando, disfrutamos nuestros trabajos de ahí y no paramos aquí también andamos seguido sigo atreparlo con el chican como pueden ver, la verdad me gusta mucho más que el rock range de chican, prusik mire es no más chulada chingón en este video no hay feo, échase sin mierda voy a hacer la maldad que me la suelte ahí abajo mande voy a hacer la maldad que me la suelte un cabrón ahí abajo hijo de su madre si, que no sepan te voy a ir grabando para abajo, lupes ok voy a quebrar esta maldad voy a quebrar esta maldad voy a quebrar esta maldad chicanos